Esto es de segundo de eso El espacio muestral es el conjunto de todos los sucesos, ¿vale? Por ejemplo, si tiramos un dado, el espacio muestral es 1, 2, 3, 4, 5, 6 Considera dos sucesos A, sacar número par ¿Cuál es el espacio muestral? 2, 4 y 6, ¿vale? ¿Vale? Suceso B, sacar número mayor que 3 ¿Cuál es el espacio muestral? 4, 5 y 6 Otro suceso C, que va a ser sacar impar C, el espacio muestral es 1, 3, 5, ¿vale? Entonces, el suceso A unión B Son los que están en A o en B Es decir, los junta todos Entonces, A unión B, ¿qué sería? La probabilidad no la había calculado con una tontería 4 de 6, ¿vale? A intersección C es el que está en los dos ¿Qué número está en los dos? A intersección B es el que está en los dos a la vez En los dos conjuntos 4 y 6 Claro Esos son los números que son a las veces Par y mayores que 3 ¿Lo veo, no? ¿Qué números pares y mayores que 3? El 4 es el 6 Ahora Probabilidad Por ejemplo No, probabilidad no Hemos dicho que probabilidad, ¿no? Pues sabiendo el número A unión C A unión C serían los que son pares o impares, ¿no? Una tontería, son todos los números ¿Sí o no? Sí Ahora A intersección C Un número no puede solo haber par o impar Por eso la probabilidad de este suceso es cero Es el conjunto vacío ¿Vale? Vale ¿Cómo? Nada, ¿no? O poner cero con una redita que es el conjunto vacío Dos sucesos son incompatibles Si no se pueden dar a la B Por ejemplo A y C son incompatibles No se puede dar a la B A y C Dos sucesos son incompatibles Si la intersección es cero ¿Vale? ¿Vale? Te queda el suceso contrario ¿Cuál es el suceso contrario de A? ¿Mmm? No A Es lo contrario Lo que no está en A Uno, tres y cinco El contrario de B Lo contrario de mayor que tres Que sea menor o igual que tres Uno, dos y tres ¿Vale? Eso va a empezar Primera parte Vamos por la segunda Primera parte